Seguimos acompañándonos durante este viernes. En esta ocasión les presentamos la información meteorológica de la tarde. Tanto en la Sierra Nevada como en el occidente de La Guajira y en sectores dispersos de Córdoba y Bolívar, se prevéen algunas lluvias de diversa intensidad. Un cielo con tendencia a la apertura se anticipa en las islas de San Andrés y Providencia, donde predominaría el tiempo seco. Las precipitaciones del Pacífico se podrían registrar en el oriente de Nariño y Cauca, así como en el sur y oriente de Valle del Cauca. Lluvias locales se anticipan en Huila, Tolima, oriente de los Santanderes, Cundinamarca, oriente del Eje Cafetero, suroriente de Antioquia y Boyacá. En Meta y occidente de Arauca y de Casanares se esperan lluvias importantes, mientras que las precipitaciones ligeras son probables en el oriente de Bichada. Siguen las lluvias reinando en la Amazonía, especialmente en el sur de Amazonas, Caquetá, Putumayo y el pie de Monte Amazónico. Finalmente, la capital promete nubosidad variable y algunas lluvias en el norte y oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roca en el río desbaratado por creciente súbita en el municipio de Miranda, Cauca. La gobernación de Huila declara calamidad pública por las fuertes lluvias registradas en Pitalito y Tello. Alerta roja por elevada probabilidad de incendios en el departamento de Arauca. Máxima alerta por probables deslizamientos de tierra en el Pacífico, Tolima, Los Santanderes, Huila, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Meta y Caquetá. Alerta naranja por oleaje y viento en el oriente del Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.